Gracias a las gestiones y el compromiso de nuestro alcalde provincial, señor Juan Alberto Graviel Alipio, con la agricultura, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chupo, a través de la sugerencia de promoción de desarrollo económico local, viene realizando la entrega de geomombrana para los 224 microreservorios construidos hasta la fecha en diferentes sectores de la provincia. Nosotros como Municipalidad Provincial, representado por nuestro amigo Juan Alberto Graviel Alipio, el día de hoy el compromiso nosotros como contrapartida con la sugerencia de la región agraria, estamos cumpliendo con alquilar la movilidad para poder trasladar ya los materiales de geomombrana a cada caserío, preparado ya con sus medidas de acuerdo a las represas que se han hecho en campo. Entonces el día de hoy están ya trasladando los materiales, vamos a iniciar por el caserío Los Corrales, el sector Yunyun y también Jamaica. Posteriormente, en estos días vamos a continuar con el resto de caseríos que corresponde, digamos, Urbara, Pueblo Nuevo, Honra y Cauchalda. Entonces el compromiso que estamos asumiendo con la Municipalidad y también al mismo tiempo cumpliendo, digamos, el convenio, marco que tenemos con la sugerencia regional de agricultura. Son 28.520 metros cuadrados de geomembrana para ser entregada a los agricultores de Cauchalda, Conra, Corrales, La Cuchilla, Jamaica, Chilenos, Pasabalda, Pueblo Nuevo, Yunyun, Huaygón, Pueblo Libre, Surubara y Santiago de Chuco. Bueno, gracias al gobierno regional de que en esta oportunidad ha visto la necesidad que tenemos en la agricultura, la zona rural mayormente, ¿no? Hemos estado solidados por muchos años y en esta oportunidad, gracias al gobierno regional, en coordinación con la Municipalidad y las comunidades, se está dando, haciendo efectivo este proyecto, ¿no? De los microreservorios, de que nos va a servir para almacenamiento de agua o cosecha de agua en los meses de invierno, de que en ese tiempo solamente se puede cosechar la agua porque en el estiaje no hay de dónde, entonces en este tiempo ya se almacena para los meses de estiaje para poder aprovecharlo. El proceso de instalación de geomembrana se viene realizando durante este mes de diciembre para que durante las lluvias de enero, febrero y marzo se logre almacenar agua en los microreservorios y ser utilizada durante los meses de estiaje. El convenio es tripartito. Ustedes, como ven, el gobierno regional se está dando asistencia técnica y se están dando los materiales. La Municipalidad nos está apoyando con la movilidad y combustible para las movilidades, para, claro, para hacer el asesoramiento técnico. Y también el beneficiario pone la mano de obra, lo que es la excavación. Entonces, dentro de las tres partes, ponemos un granito de arena para hacer realidad este proyecto. Con esto creo que se va a lograr y se va a mejorar en diferentes aspectos, tanto en lo ganadero, tanto en la agricultura. ¿Por qué? Porque, como dicen al reservorio, vamos a almacenar agua para el tiempo que no tenemos. Juan Graviela Lipio busca con este importante proyecto beneficiar principalmente a los pequeños agricultores organizados de diversos caceríos y distritos para garantizar más de dos cosechas al año y lograr que la agricultura de nuestra provincia se desarrolle progresivamente. Decirles que estos recursos públicos empleados en beneficio de la población y que el compromiso no acaba acá, sino que más bien inicia otra nueva etapa, que es la etapa de operación y mantenimiento. Y que esa etapa ya le corresponde al beneficiario. ¿Por qué? Porque no acaba con la instalación, sino quizá de repente habrá sedimentos que trae el agua o de repente hay que dar mantenimiento a las zanjas de coronación para evitar que el agua de lluvia ingrese material que pueda dañar o llenar el reservorio. Entonces empieza esa nueva etapa, que es una responsabilidad que ya lo debe asumir prácticamente el beneficiario. Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, trabajando por una provincia líder.